Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, al menos en tres ocasiones se pudo comprobar que el testigo que trae la Fiscalía esta tarde se contradijo con lo manifestado en declaración jurada en el año 2014. Algunas de estas contradicciones, ¿tuvo acceso o no al edificio 150? Manifestó que nunca tuvo acceso, pero en ocasiones anteriores manifestó que por lo menos dos veces logró ingresar a ese edificio. El supuesto RAC, ¿dónde lo llevó? Hoy manifestó que lo llevó a un local donde había un muro gris con las letras de un supermercado. En 2014 manifestó que no sabía, no conocía ese lugar y que era un edificio pintado de color rojo vino. También se contradijo al manifestar que jamás había visto a Juan Carlos Varela en el Consejo de Seguridad. Eso lo dijo esta tarde, pero en 2014 manifestó que vio a Juan Carlos Varela, presidente de la República, junto a Ismael Pití en el edificio 150 del Consejo de Seguridad. Fueron parte de las contradicciones advertidas de parte de la defensa del expresidente Martinelli en el contrainterrogatorio de esta tarde, además de que también este testigo manifestó que realizaba algunas actividades que le eran asignadas sin saber que lo que estaba realizando era legal o ilegal. Por tanto, la defensa del expresidente Martinelli considera que en vez de esa condición de testigo debería tener también la de investigado por estas situaciones que se han conocido esta tarde. Voy con declaraciones de Carlos Carrillo y también de Alfredo Ballarino, quienes hacen un resumen de lo ocurrido esta tarde en relación a ese tema sobre la presencia del presidente Juan Carlos Varela en el Consejo de Seguridad. Adelante. Pudo evidenciar la contradicción porque la última vez que se vio a Ismael Pití en el 150 fue el mismo día, en la misma hora y al mismo tiempo que estuvo el expresidente Juan Carlos Varela. Es decir, después de ese día, Ismael Pití no se le dio más en su trabajo y lo único que se conoce es que se fue al norte y supuestamente desempeñando un cargo público. Esta situación es grave porque hay una persona que ha sido señalada, que puede dar explicaciones y que al único que no mencionan, que jamás dio una orden y que nunca estuvo en el Consejo de Seguridad fue Ricardo Martinelli. Sin embargo, en el caso del presidente Varela, ya hay tres testigos que están manifestando su presencia en el Consejo de Seguridad. Y este lo evidenció mucho más al decir que la última vez que vio a Ismael Pití fue el día que Juan Carlos Varela llegó al Consejo de Seguridad. Esta es la declaración que él dio. Y en lo resaltado, ustedes podrán darse cuenta que señala específicamente la presencia de Juan Carlos Varela ante la Fiscalía. Y la Fiscalía ha tratado de desviar esto a ver un chivo que se llamaba Capitán y que tenía un carnet. Entonces, esto no nos parece serio. Yo creo que ha quedado evidenciado que Ricardo Martinelli no tuvo ninguna relación ni dio orden alguna a ninguna de las personas que se le ha tratado de vincular a este expediente. El testigo ha desvinculado a Ricardo Martinelli de cualquier orden o cualquier actividad ilegal o ilícita. Más aún, ha dado explicaciones en ese sentido. Peor todavía, cuando hay graves señalamientos de que se le pagaba a pandilleros cuando había ciertas manifestaciones. Y el propio testigo dice que el 40% de las personas iban por razones sociales, pero el 60% él identifica que había personajes que él identificó que le pagaban a pandilleros en programas especiales para que participaran en marchas en ese tiempo. Esto es grave, fuera de otro señalamiento sobre el narcotráfico y la filtración en política de estos fondos. Es muy grave y las investigaciones correspondientes que se han señalado. ¿Se contradijo lo concerniente al traslado de ese RAC? ¿Manifiesta un color que no había letras? ¿Luego manifiesta otra cosa también en la declaración jurada? Bueno, el RAC quedó claro que se lo habían prestado a Ronnie Rodríguez. Nadie sabe dónde estaba el RAC, de dónde vino y lo único que sí quedó cierto que el RAC no pertenecía al Consejo de Seguridad. Entonces, si estamos peleando, están hablando de supuestos millones de dólares y situaciones, ¿cómo ahora vamos a estar discutiendo por qué le prestaron un RAC y por qué pidieron que lo devolvieran? ¿Y quién fue? Todo esto nada relaciona a Ricardo Martinelli. Una persona diciendo que por lo menos hizo seis seguimientos y esa persona está como testigo en vez de como investigado. Y eso es el primer ridículo de la Fiscalía. El primer ridículo de la Fiscalía es que la persona que le está diciendo que supuestamente hizo algo ilegal, esa persona la tienen como testigo y no como investigado. Ahora, esa persona ha sido tajante en decir que jamás le ha dado información de esto al expresidente Ricardo Martinelli, que jamás tuvo una orden de Ricardo Martinelli, que no le consta que Ricardo Martinelli haya dado ninguna orden y eso fue lo que nosotros hemos sustentado cada ocasión que hemos estado aquí. La Fiscalía no tiene una manera de establecer un vínculo hacia Ricardo Martinelli porque Ricardo Martinelli jamás dio una orden de esa naturaleza. ¿Cuál es la presencia o no del mandatario Juan Carlos Varela en el Consejo de Seguridad? Bueno, fíjense, una de las personas que tiene esa misma condición, que no entendemos cómo ha quedado de agregado en Estados Unidos ganando un platal, es precisamente Ismael Pití, que también dicen que le investigan una responsabilidad en este caso. Entonces, como el investigado resulta ser que aparece en Nueva York y este testigo dice que la última vez que lo vio, lo vio con Juan Carlos Varela en el Consejo de Seguridad, en el edificio 150. ¿Habrá una contradicción ahí y aburrido? ¿No había dicho que no lo había visto? Claro, él al principio trató de negar que había visto al expresidente, al presidente actual Juan Carlos Varela y luego tuvo que admitirlo. También quedó en inconsistencia la forma en que él describía el lugar donde llegó con el supuesto anaquel y dijo que había visto un letrero del Super 99 cuando se le cuestionó contra su propia declaración, en esa declaración él decía no pude identificar el lugar y la pared que él describía como roja, acá la había descrito como gris. ¿Se contradijo también sobre quién bajó ese RAC en ese momento? Claro, pero es que lo del RAC empieza a tener menor importancia porque fíjense cuál fue la tesis de la Fiscalía. La tesis de la Fiscalía era decir que al Consejo de Seguridad le hacía falta un RAC. Aquí vino la directora de informática con el inventario que tenían en el Consejo de Seguridad y dijo al Consejo de Seguridad no le hace falta ni un solo RAC. El testigo hoy ha dicho que ese era un RAC prestado y que le dijeron que era un RAC que iba a devolver y que él no puede certificar que ese RAC salió del Consejo de Seguridad y es la persona que lo trasladó. Ahora, si hubiese algo ilegítimo con el traslado de ese RAC, ¿cómo es que esa persona tuviera aquí la condición de testigo en vez de investigado si es la persona que dice que agarró el RAC y lo trasladó? Bien, Iván y amigos televidentes, ha sido la constante durante estos días de juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli y es que los testigos se ratifican y manifiestan que jamás vieron al exmandatario en los edificios del Consejo de Seguridad ni mucho menos dando instrucciones de que se autorizaran las supuestas escuchas o intervenciones telefónicas. Los tres testigos han coincidido en ese tema, pero también han coincidido en algunos nombres como lo son los del actual mandatario Juan Carlos Varela y también del actual secretario del Consejo de Seguridad Rolando López. Vamos con un reporte que más temprano preparó la colega Linda Brand sobre lo ocurrido en horas de la mañana en este juicio oral con este tercer testigo donde ocurrieron casos un tanto curiosos y que la defensa manifiesta que la Fiscalía lo que busca es desviar la atención de asuntos tan importantes de una teoría del caso que catalogó como histórica y que se reduce ahora a un chivo, a un nombre capitán, a que tenía o no un carnet o por lo menos la falta de un RAC en el Consejo de Seguridad. Adelante. Este viernes, día 29 de juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli, la Fiscalía presentó al Tribunal de Juicio su tercer testigo. Se trata de Júbilo Grael, quien labora en el Departamento de Orden Público del Consejo de Seguridad y cuando se dieron los presuntos pinchazos ilegales, laboraba en la Dirección de Inteligencia junto al director Ronnie Rodríguez, William Pity y aliat Brad Ismael Pity. Aquí, que en este sistema penal acusatorio no hay testigo inhábil. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna persona que está inhabilitada para declarar y cada persona tiene que declarar de lo que la norma lo dice así, lo que percibe directamente, lo que sabe por referencia directa o si lo está deduciendo. Y él está diciendo que esto se lo decía Ronnie Rodríguez específicamente, el jefe, pero que también él hacía las veces el chofer de Ronnie. En nuestro criterio adoctrinado con lo que viene a decir, no coincide con sus declaraciones anteriores y va a ser un circo ahora en la tarde. Cuando nosotros hagamos el contrainterrogatorio, va a quedar absolutamente nada. Lo único que va a quedar después del contrainterrogatorio es el chivo del que habló. En el juicio salió a relucir el nombre de capitán. El fiscal Aurelio preguntó al testigo miembro del Consejo de Seguridad sobre el secretario ejecutivo de esa institución, Alejandro Garús. En la respuesta de jubilio, salió a relucir el chivo capitán, quien tenía tarjeta del Consejo de Seguridad y había que darle mucha azúcar. La defensa de Martineri objetó las preguntas de la fiscalía sobre el chivo capitán. El presidente del Tribunal de Juicio Oral, el juez Roberto Tejeira, le llamó la atención al fiscal Aurelio Vázquez, diciéndole, estamos en un juicio serio, debemos ser profesionales, no creemos morbo. He dicho que otra persona le refirió que era para el número uno, no ha dicho que a él le consta eso del número uno, pero nuevamente este es el ejercicio precisamente en donde la fiscalía hace su interrogatorio y nosotros en la tarde desbaratamos eso con el contrainterrogatorio. En la tarde lo van a poder ver ustedes, hay muchas inconsistencias de él con sus declaraciones anteriores, incluso de los lugares donde estuvo presente y donde ni siquiera llegó. En horas de la tarde de este viernes, la defensa de Ricardo Martinelli contrainterrogó al miembro del Consejo de Seguridad jubiló, Grael. Fuentes informaron que los próximos testigos de la fiscalía en el juicio oral también pertenecen al Consejo de Seguridad. Son en total 74 testigos del Ministerio Público. Todos serán contrainterrogados por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Él no dijo RM, dijo RR. Debemos imaginar que es un sobre que manda el señor Ronnie Rodríguez. Y si usted ha visto, ha dicho que no sabe qué hay en ese sobre y tampoco a dónde iba ese sobre famoso. Pero son las cosas que obviamente se les trata de dar un matiz que nosotros, la defensa, sabemos lo que tenemos que hacer en el contrato interrogatorio. Fuentes judiciales han informado que el supuesto testigo protegido en el caso de presuntos pinchazos telefónicos ilegales no será trasladado a Plaza Ágora. Su participación en el juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli lo hará a través de una videoconferencia con la voz distorsionada y con el rostro cubierto. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias. Bien, ahí está el reporte de la colega Linda Brand en relación a ese sobre amarillo. Iván y amigos televidentes, con las iniciales RR, lo que se conoció esta tarde es que era un sobre que se dejaba en la recepción o en la garita del Consejo de Seguridad y que este lo tomaba Ronnie Rodríguez y que luego era trasladado al área de San Felipe, pero se desconocía qué hay dentro o qué había dentro de ese sobre o por lo menos a quién le era entregado. Se le preguntó, ¿le consta que ese sobre era entregado al expresidente Ricardo Martinelli? Y dio a conocer que no le consta y que ese sobre no tenía ninguna importancia o no era tratado de manera sensitiva toda vez que se dejaba en una garita en el Consejo de Seguridad donde recordemos, es muy común que se remitan informes en materia de seguridad a instancias superiores como ocurre también en la Policía Nacional, como ocurre en el Senan, como ocurre en el Senafrón, donde se hace un reporte diario de las situaciones, de lo que ha ocurrido y en base a eso poder entonces tener una estrategia. No le consta a quién era entregado este sobre, manifiesta que el trato no era con máxima seguridad toda vez que se dejaba en una garita y allí él lo retiraba. Tampoco vio al expresidente Martinelli en el Consejo de Seguridad nunca durante esos cinco años de gestión, ni tampoco lo vio dando instrucciones de supuestas escuchas o intervenciones telefónicas, pero sí manifestó que vio al presidente Juan Carlos Varela junto a Ismael Pití en el Consejo de Seguridad en el edificio 150 y que desde ese día no vio más a Ismael Pití, pero que le han dicho que está trabajando en el norte. A esta hora siguen ustedes. Adelante.